Y la conferencia de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, la COP 27 ya, se lleva a cabo del 6 al 18 de noviembre allá en Egipto. Nuestro país, por cierto, lleva una propuesta para reducir las emisiones de efecto invernadero hacia el año 2030. Y para hablar de lo que ha pasado allá en el Cairo y lo que seguirá pasando, saludo Adrián Fernández, director ejecutivo de la Iniciativa Climática de México. ¿Qué tal, Adrián? Gracias por acompañarnos desde el Cairo. ¿Qué tal, Mario? Mucho gusto en saludarte. Un saludo para ti y a tu audiencia también. Gracias, Adrián. Bueno, a ver, empezamos, si quieres, por un poquito de contexto. ¿Cómo estás viendo el desarrollo en esta COP? Que llega, hay que decirlo, con menos expectativas en el ambiente general, no si coincidas, pues porque el mundo de pronto tiene la mirada en la inflación, en Ucrania, en Corea del Norte y lamentablemente, porque así hay que decirlo, quizá no le depositamos todo el interés que tendríamos que poner sobre lo que pasa con el gran tema, sin duda, del planeta en este momento. Pero, ¿cómo se siente esto en el ambiente allá en la reunión? Mira, Mario, coincido contigo sin ninguna duda de que hay otros temas que distraen y atraen la atención del mundo este año, pero también este año fue un año de catástrofes climáticas, mes tras mes, inundaciones, sequías, incendios, récords de temperatura en todo el planeta. Entonces, el cambio climático está presente todos los días, cada vez más. La frecuencia y la intensidad de eventos climáticos extremos está aumentando, sigue aumentando. Ya le aumentamos a la temperatura promedio, promedio del planeta, cerca de 1.2 grados. No parece mucho, pero veamos cuáles han sido los impactos gravísimos. Como vamos en este momento a nivel global con los compromisos que hasta ahorita han hecho los países, si tomamos la premisa que se cumplieran cabalmente todos los compromisos antes del 2030, como señala el Acuerdo de París, estaríamos apuntando algo así como a 2.7 grados de incremento promedio en la temperatura. Eso sí se cumple el compromiso. Exactamente, Mario. Eso quiere decir que estamos muy lejos. Eso nos lleva al primero de tres temas pilares de las negociaciones. El tema de la mitigación climática. Esto es la reducción de emisiones. Hay un llamado permanente a que los países ya no solo entreguen metas más estrictas, más ambiciosas, se dice, de reducción de emisiones cada cinco años. Ahora el llamado es que tan frecuente como sea posible, más y más y más reducciones para ir cerrando esa brecha gigantesca que hoy tenemos, que vamos para 2.7. Entonces, primer gran tema que traemos atrasos en los últimos años en el mundo, la reducción de emisiones, estamos lejos, todos podemos hacer más, todos hay que hacer más. Segundo gran tema que se discute, Mario, el tema de los impactos. Este es el tema llamado de pérdidas y daños. Un tema muy controversial porque la gran mayoría de los países del mundo no ha contribuido de manera importante al problema. Y sin embargo, está sufriendo impactos severísimos del cambio climático. Requiere apoyos urgentes para defenderse, para darle resiliencia a sus sistemas y que puedan enfrentar esta adaptación a los impactos. Perdón, estoy en un lugar muy ruidoso, espero que me escuchen. Te escuchamos bien, Adrián, no te preocupes. Gracias, Mario. Entonces, urge este tema. Es una cuestión también de ética. Los países desarrollados tienen pendiente los apoyos a la mayor parte de los países del mundo que no causaron el problema y que ya les surge adaptarse y proteger. Están sufriendo. Tercer gran tema fundamental y que toca a todos los anteriores. El financiamiento. Retraso importante de años en las metas de financiamiento que prometieron desde hace varios años, los países desarrollados habían ofrecido 100 mil millones de dólares por año. ¿Y cuánto han entregado? Se van acercando algo así como 70 mil millones, pero vamos a necesitar mucho más, mucho, mucho más. Entonces, tenemos que romper esta situación del huevo y la gallina. A veces, yo diría, hay un chantaje de los países que tienen que poner dinero, quieren que los países emergentes aumenten sus esfuerzos por reducir sus propias emisiones. Y yo diría, coloquialmente, se hacen patos en no dar el dinero para que se adapten a los impuestos. Este es el panorama global. Ahora, México, si te parece, hablamos un poquito de México. Mira, México había estado en falta, la verdad. Llevaba dos años de atraso en haber cumplido con entregar aquí en la conferencia al Acuerdo de París metas más estrictas que las que planteamos al arranque del acuerdo en 2015. Cuando se firmó el acuerdo, metas iniciales de México, 22% de reducción de emisiones antes del 2030. Pero en el 2020 tuvimos que haber entregado metas más estrictas. No lo hicimos. No tiene caso entrar en detalles. ¿Por qué no? Lo importante, lo positivo es que México hace unos días, allá en México, anunció metas más ambiciosas hasta elevando su compromiso. Déjame, perdón que te interrumpa en ese punto, Adrián. Pero ya sabemos que el qué tiene que ir acompañado del cómo, porque si no, se queda en buenas intenciones. ¿Hay claridad sobre cuáles son las acciones? Y te lo pregunto sobre todo porque se ha señalado mucho en México que algunas de las políticas del actual gobierno, por ejemplo en materia de energía, pues privilegian más las energías fósiles que las energías limpias, por poner un rubro concreto, hablando además de otras obras emblemáticas de esta administración. ¿Hay claridad en cuáles son los pasos para lograr las metas que México estaría comprometiendo? Mario, estás dando en el clavo. Un primer paso es, por supuesto, entregar las metas. Afortunadamente hay dentro del marco del Acuerdo de París mecanismos de transparencia climática. Hoy los países, incluyendo México, viven en una caja de cristal. Tenemos que rendir cuentas al mundo, no solo a nuestra población. De tal manera que tenemos que dar un paso, no solo en entregar metas que están en un papel y que dicen voy por un porcentaje mayor. Pero tocaste un punto importantísimo, que es esas metas que se ofrecen, y yo creo que de buena fe, tienen que ir acompañadas, primero, de memorias de cálculo muy detalladas. Cada una de las medidas del portafolio que permitirá a México cumplir esas metas de reducción, cada medida tiene que estar muy bien analizada transparentemente, con metodologías robustas para decir, partimos de este momento inicial, lo que se llama la línea base o el arranque, para demostrar el cambio en la dirección que se promete y decir, miren cómo se reduje 50 millones de toneladas, etc. Entonces, importantísimo acompañar la oferta con los análisis detallados. Lo dice el Acuerdo de París, ¿eh? No creas que es una cuestión que se desconfía unos de otros. No, para que esté bien entregada la meta hay que entregar esto. Y tercero, la implementación, Mario. Tú lo decías, la implementación va también con la congruencia. Algunas de las políticas que México ha tenido en estos últimos años son totalmente incompatibles con bajar nuestras emisiones. Entonces, hay que ser congruentes y poner las políticas y el dinero donde está nuestra oferta, como dice, ¿no? Esto está pendiente. Yo daría el beneficio de la duda. Qué bueno que ponen en la mesa medidas más estrictas, pero digo categóricamente, hay que cambiar, hay que corregir. Es la palabra. Políticas públicas, sobre todo en materia de energía, que si no las cambiamos de inmediato, pasan dos cosas. No vamos a reducir emisiones. Y lo más grave, nos vamos a comer dos años más perdidos. Ya van cuatro. Perderíamos dos años más. Y después, siguiente administración, venga quien venga a la siguiente administración, ya no le alcanzaría el tiempo para cumplir metas al 2030, Mario. De acuerdo. Por último, Adrián, ¿qué viene en los siguientes días? Porque los medios a veces ponemos el acento en el arranque, vimos sobre todo a los presidentes, al presidente Macron, a algunos gobiernos latinoamericanos, por cierto, con una presencia importante también en la cumbre con Colombia, que está jugando un papel interesante, lo que se espera de la expectativa de Brasil ahora con la próxima llegada de Lula. ¿Pero qué esperarías tú en las siguientes semanas que quedan de esta cumbre? Mira, lo que se espera es que ya en unos pocos días empiece la redacción del borrador de lo que puede ser, donde estés como de acuerdo, donde se contengan los avances de manera muy tangible. En esos grandes temas necesitamos tener avances concretos. No se va a resolver todo, Mario, pero necesitamos avances concretos en reducción de emisiones, en adaptación y en lo de pérdidas y daños, y en financiamiento para empezar. Y también seguramente avanzarán algunas discusiones. Tiene un tema muy interesante. Con esto podemos cerrar para nuestro país. En Glasgow, Sudáfrica dio el ejemplo al mundo del primer acuerdo de un país emergente que tiene mucho carbón, que hizo análisis detallados y los puso en la mesa transparentemente, y ya va a recibir los primeros 8.500 millones de dólares para que Sudáfrica inicie una transacción energética justa. Justa que los trabajadores hoy del carbón mañana tengan un mejor empleo y un bienestar mayor. Indonesia está trabajando en ello. El anuncio de Colombia ayer va en esa dirección. México urge que primero le metamos congruencia a nuestras políticas, que implementemos lo que decimos, que demos la información transparente, y entonces sí, nos sentaremos a la mesa con el mundo a decir, denos más recursos, porque en México podemos hacer más. Perfecto. Adrián, muy claro, como siempre, lo que nos acabas de compartir. Te agradezco mucho y éxito lo que resta de la cumbre. Un gusto saludarte siempre, Mario. Un abrazo hasta allá. Gracias, gracias. Ahí está la información de Adrián desde la Iniciativa Climática de México, reportándonos, compartiéndonos desde Egipto. Y hasta aquí el programa. Yo le invito a que nos acompañe el día de mañana, en la edición de fin de semana, porque va a estar una conversión muy interesante. Leo Zuckerman con Arturo Pérez Reverte para platicar del reciente libro de Pérez Reverte, Revolución. Yo soy Mario Campos. Le invito a que nos acompañe también el domingo en la agenda pública y le deseo, como siempre, que tenga usted una magnífica, pero una magnífica noche. Gracias. Gracias.